Muy buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos, les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar haciendo este escritorio que están viendo acá, así que si quieren ver cómo se hace, quédense conmigo a ver el video. Gente, lo primero que vamos a hacer es agarrar los cortes y vamos a pegarle los tapacatos, que en este caso voy a usar blanco, este es pre-encolado, pero igualmente yo lo que hago es ponerle una base de cemento primero, de este pedalecido de contacto, y después con la plancha pego este arriba para que quede más resistente lo que es el pegado al canto. Yo lo que hago es pegar las partes son las que se ven, las partes que no se ven, no le pongo tapacato, si quieren lo pueden hacer, pero no es necesario. Bueno gente, esto lo dejan secar un rato, que se enfríe, y cuando se enfría tienen varias opciones, tienen que cortar solamente el sobrante este. Pueden hacerlo con una cofina, así, con un formón, también, que lo ponen parejo y van sacando. O si no tienen ninguna de estas cosas, lo que pueden hacer, tranquilamente con un cuchillo, algo que tenga filo, un cúter, cualquier cosa de esas, lo van pasando bien suavecito, tratando de que no se enganche acá a la melamina, y van sacando todo. Después, esto, que es la suciedad que queda del pegamento, lo pueden sacar con thinner, con queroseno, y un trapito, lo van pasando y ya sale todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.